Esta tarde un nuevo caso de crueldad animal, residentes del suroeste del condado encontraron una desagradable sorpresa cerca de sus casas el último día del 2013. Esta tarde la policía del condado Miami-Dade respondió a una llamada de emergencia desde la intersección de la calle 184 y la avenida 197 del suroeste, donde apareció la cabeza de un caballo en medio de un terreno baldío. Esta es un tremendo escandalo, un tremendo escandalo, porque primera es más cerca una calle a pasar mucha gente, también niños con el buses. Esta gente no tenemos educación, esta gente no tenemos un corazón. Según la policía se trata de un nuevo caso de crueldad animal, delito que en la Florida puede ser castigado con multas que sobrepasan los mil dólares hasta cinco años de cárcel. Según este activista cuya organización investiga, persigue y denuncia este tipo de delitos, durante los últimos días de cada año se eleva el número de casos de crueldad animal, ya que es la fecha que escogen quienes realizan trabajos de santería y palo mayombe, cuyos rituales requieren partes de estos equinos como la lengua o en este caso la cabeza del caballo. Durante los últimos meses en el condado Miami-Dade fueron reportados varios casos de crueldad animal a partir del hallazgo de lenguas de caballo clavadas en varios árboles con una lista de nombres, la mayoría de ellos hispanos en su interior.